¡Hey carnales! Bienvenidos a un nuevo video, vamos a realizar un E-Trim Marandro. Hoy nos toca, digamos, en el mismo spot que siempre pintamos y pues les vamos a dar los pasos para que vean mi técnica, mi calidad y ahí nos vamos viendo en siguientes escenas y ¡Vámonos, Reyes! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.